¿Qué es lo de la influencia? Cuando uno es un periodista de a pie, que fue lo que fui yo desde el año 70 hasta el 83, realmente no eres consciente de que puedes tener alguna capacidad para influir en la vida de la gente o para incluir en el mundo de los negocios. La comunicación ha cambiado radicalmente. En nuestros tiempos, en los años 70, la comunicación periodística del mundo de los negocios estaba basada en comunicados de prensa, en general, notas con los resultados, muy poca transparencia, las normas de gobernanza absolutamente elementales, muy alejadas de lo que es hoy. Yo creo que hoy la comunicación es un actor muy importante de la gestión empresarial. Una compañía bien gestionada debe estar, además, muy bien gestionada desde el punto de vista de la comunicación. El dinero se gana o se pierde gracias a la comunicación, no digamos ya de las compañías que cotizan en bolsa, donde es una parte fundamental, tan importante como la gestión de la tesorería, la gestión de las finanzas o la gestión de los recursos humanos. He triunfado y he fracasado muchas veces. He estado en muchos negocios donde lo hemos perdido todo, donde me he estrellado. He participado en negocios pintorescos muchas veces, porque me gusta mucho hacer ese tipo de cosas. Y en muchos lo hemos perdido todo. Lo hemos perdido 100%. Y en algunos lo hemos ganado. Entonces, no hay un secreto desde el punto de vista para triunfar, porque si no habría ganado en los 100. Y hay 75 en los que he perdido dinero. O lo he perdido todo absolutamente. Entonces, desde mi punto de vista, la curiosidad es muy importante. La capacidad de rodearte de la gente adecuada, saber perder y luego también saber ganar. El mundo de los negocios, en una parte muy importante, está basado en la capacidad creativa. Y muchos de los emprendedores la tienen. El mundo de los negocios, en una parte muy importante, está basado en la capacidad creativa.